Margarita, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la llamada, nos interesa mucho tu comentario, para que nos expliques desde tu perspectiva, qué pasó ayer con el Partido Acción Nacional en el Estado de México, que se levanta como cuarta fuerza, por no decir que se cae. En primer lugar, sí, quiero felicitar, unirme a la celebración de que ganamos Nayarit, yo estoy convencida que ganamos Coahuila, que nada más hay que esperar al miércoles, y que hay que defender ese triunfo, pero, y desde luego que ganamos Veracruz, y la inmensa mayoría de las alcaldías, y se ganó con un gran porcentaje. Más de medio estado, ¿eh? Y yo además asistí a muchos municipios, noté precisamente las ganas de cambio de la gente, de enfrentar, porque ya el rival no era el PRI, sino Morena, y aún así fueron ganando. Es que estoy muy contenta, estuve muchas veces en Veracruz y sentí que se podía ganar. Lo que no puede hacer el PAN, Pepe, lo que no puede hacer Ricardo Anaya, es minimizar la derrota del PAN en el Estado de México. Porque es un estado, es la entidad con mayor número de electores. Estamos hablando de 11 millones. Más de la mitad de los electores, de todos los electores del domingo 4 de junio, más de la mitad son sólo del Estado de México. Así es que minimizar una derrota de la magnitud del tamaño del Estado de México no le conviene a nadie. Y sí hay un responsable. Es verdad, porque muchas decisiones que se debieron haber tomado no se tomaron. Y de nada nos sirve autoengallarnos, sobre todo si nos queremos presentar fuertes y a tiempo en el 2018 en esa encrucijada que se va a decidir para México. ¿Cuáles fueron las decisiones que debieron haberse tomado, en tu opinión, Margarita Zavala? Es una dirigencia nacional, Ricardo, lleva desde hace dos años, desde el 2015, y además antes fue jefe de partido y secretario general, y en ese sentido también sabía lo que estaba pasando. ¿Qué hace un dirigente? No se hizo eso, al contrario, se cerraron afiliaciones, se privilegiaron acuerdos de grupos, no se dejó entrar a más gente, y eso desde luego no funcionó. Y si además acompañamos cosas como una vez que fueron a los pinos y que nunca se aclaró nada, y otra vez que la candidata, que fue Josefina Vázquez Mota, fuimos los últimos en decidir nuestra candidata. Era primero de marzo y ya apenas le estábamos poniendo. Ya estaba Delfina, ya estaba Del Mazo, ya estaba hasta Juan Cepeda. Y eso no ayudó. Y si además durante la campaña no hay un acompañamiento clave y claro, y lo que se avisa es de una alianza para el 2018, pues todo eso confunde. Y lo mejor que podemos hacer como PAN es revisarlo y asumir la responsabilidad. No hay nada malo en decir, asumo esa responsabilidad y veamos cuál es la lección. ¿Acusarías tú a Ricardo Anaya de haber pactado con el gobierno, de estar haciendo trampa a los propios panistas? No, yo lo que he dicho es que es importante que un jefe nacional se comporte como jefe nacional y que esté a la altura de lo que el PAN necesita. Y que en lugar de haber construido su propia candidatura y su imagen, en lugar de eso debió haber buscado y ampliar las posibilidades de éxito en el Estado de México. No se hizo y es importante aceptarlo, decirlo, y sí lo señalo yo como responsable directo, Ricardo Anaya, porque eso pasó y de nada nos sirve autoengañarnos. Y eso da la urgencia para el PAN. ¿Qué tiene que hacer el PAN? Pues además de discutir eso, si algún día se quiere discutir, tiene que mirar hacia adelante. Y sí tiene que entrar en un sentido de urgencia, no sólo en la revisión profunda de lo que pasó, sino en que el PAN tiene que definirse. Definirse en un mes, digo yo, porque la urgencia del país nos lo está pidiendo. Y los tiempos de México no son los tiempos ni del PAN, ni mucho menos de Ricardo. Un partido político es un instrumento que tienen los ciudadanos. Y debemos buscar a la candidata, o si quieres, al candidato más competitivo, pero al que sea realmente una persona cercana a la gente y que sea una opción real de cambio. ¿Cuál sería el método, Margarita Zavala, que tú propones para elegir un aspirante, un candidato del PAN a la presidencia de la República? Yo lo que estoy pidiendo es un método limpio y justo. Yo esto que exijo y que exijo que se comporte a la altura el PAN, a la altura de lo que México necesita, y yo lo que exijo es realmente algo que también ofrezco. Claridad en las cosas, definiciones de urgencia, poner en la mesa la verdad, condiciones parejas y democráticas y árbitros imparciales y que nos lleve a tiempo a la decisión y que se vea nosotros un partido definido. No estoy pidiendo algo distinto a lo que pediría cualquier persona en democracia. ¿Qué quiero? Que sea limpio y justo. Discutámoslo. Que sea limpio y justo es lo que estoy pidiendo y se le puede exigir perfectamente al PAN. Que el PAN sea el PAN y no se parezca al PRI. De entrada a eso, y sí lamento mucho que en muchos lugares el PAN, el caso por Ricardo Anaya, en muchos lugares está convirtiendo en lo que despreciamos nosotros del PRI, que la gente sea juez y parte, que se divida todo en acuerdos, que nadie sepa bien las cosas, que haga, vaya, que sea no solo juez y parte, sino además legislador propio de sus contiendas. Eso no puede ser. Por eso luchamos en contra de ello. No estamos pidiendo, yo no pido nada. Es más, no pido nada que no le he pedido al PRI. Y, por ejemplo, ya te voy a dar un ejemplo. El padrón interno, es claro que soy yo la única que no lo pide. Ni el PRI nos ha hecho eso en las elecciones. Eso es inconcebible, ¿no? Soy la única que no lo pide. Y claro, por supuesto que me llega direcciones y la gente se inscribe y por eso alcanzo a mandar cartas y alcanzo a mandar cosas, pero sí es muy difícil. Ahora, ¿cuál es lo importante en el PAN? Que vea la gravedad de la derrota y que al mismo tiempo se presente y vea los retos hacia el futuro. Tampoco quiero clavarme aquí ni en los pleitos que también no llegan a más. Pero sí te voy a decir una cosa, Fete. Esto no es un pleito de políticos por un cargo. Esto tiene que ver con la manera de hacer, de ver y de vivir la política. Y lo que está en juego no es una candidatura. Lo que está en juego es el futuro de México. Ese pasado, que ya te tocó además recordarlo hace poco con Andrés Manuel en una entrevista, que no queremos para México. Ese pasado de la demagogia, ese pasado que tiene que ver con políticas viejas, en lugar de lo que sí sé que propone el PAN y que lo puede proponer, dar ese salto al futuro. Así, al del primer mundo, al que la gente de fuera oiga a México y le dé orgullo. Ese es el pasado, ese es el futuro que yo quiero. Lo quiero para Coahuila y así fueron todas mis intervenciones en Coahuila en favor de Guillermo Anaya. Lo quiero para Nayarit, lo quiero para Veracruz y desde luego lo quiero para todo el país. Margarita, te agradecemos mucho el haber tomado la llamada de Grupo Fórmula y haber comentado todo esto con nuestra audiencia. Muchas gracias, Fete. Muchas gracias, Fete. Buenas noches. Hasta luego. Margarita Zavala.